Hoy me levanté llorando y no fue poca salida Porque el Espíritu Santo en mi sueño vino a visitar Sentía fuego en mis manos, mientras dormía no podía más Era la unción, que mi alma llenaba Escuchaba una voz, que decía que me amaba Escuchaba una voz, me decía que me amaba Que gana que no temo, que mi vida empezaba Escuchaba una voz, que manda amor y confianza Era una voz y me asegura que era Dios Escuchaba una voz Hoy me levanté llorando y no fue por casualidad Porque el Espíritu Santo en mi sueño vino a visitar Sentía fuego en mis manos, mientras dormía no podía más Era la unción, que mi alma llenaba Escuchaba una voz, que me decía que me amaba Escuchaba una voz, que me decía que me amaba Que gana que me amaba Que gana que tenía temor, que mi vida empezaba Escuchaba una voz, que manda amor y confianza Era una voz y me asegura que era Dios Escuchaba una voz, que me decía que me amaba He escuchaba una voz, que me decía que me amaba Que gana que tenía temor, que mi vida empezaba Una voz llena de amor, pero una voz sublime y segura que la dios, escucha una voz. Una voz llena de amor, y escucha una voz.